Yo me encontré con una escuadra y les dije para tomarnos unas jarras Toma caballo en cuatro patas y borracha amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije para tomarnos unas jarras Toma caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Toma manos de fiesta, pastori, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, porque ahora tu mejor skin Toma manos de fiesta, pastori, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, hombre ahora tu mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser, con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser, con amigos ir a beber Otro trago bartender que esté fuerte Encontré con una escuadra y les dije para tomarnos unas jarras Toma caballo en cuatro patas y borracha amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije para tomarnos unas jarras Toma caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Toma manos de fiesta, pastori, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, porque ahora tu mejor skin Toma manos de fiesta, pastori, pero lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, hombre ahora tu mejor skin Y esto es, la cumbia de los banqueros Yo soy bucano, y soy peruano mi hermano Busca tu mes forestín y ponte a bailar Recupe los banqueros No pimiento Que rico tu miel Busca los récords